Fingió estar ciega para descubrir si su marido le robaba, pero lo que descubrió fue todavía peor. Bienvenidos queridos oyentes a un nuevo video por este su canal favorito Sentimientos Encontrados. Yo soy María José Cisneros y en la historia de hoy hablaremos sobre la confianza. La confianza en la pareja, la cual se construye de manera mutua. Aunque puede parecer desde el principio en una relación, por lo general es algo que va creciendo en el proceso, que se va desarrollando esta relación durante el tiempo. En esta historia hablaremos de Briseida y Enzo, quienes eran una joven pareja que se conoció en la empresa donde empezaron a laborar juntos. Briseida era la asistente personal del administrador de la empresa, mientras que Enzo era un importante ingeniero. Los jóvenes solían verse por los pasillos. Se conocían de vista, pero ninguno se había atrevido a dar el primer paso para un acercamiento. Meses después, Enzo tomó la iniciativa e inició su amistad junto a Briseida. Los jóvenes se fueron conociendo más y tiempo después iniciaron una relación amorosa. A ambos se les mostraba muy entusiastas y tenían muchos planes a futuro. Después de cuatro años de relación, Enzo le propuso matrimonio a Briseida y unieron sus vidas en un matrimonio sencillo, pero muy lindo. Ellos iniciaron una nueva vida como esposos. Los jóvenes tenían una gran meta trazada. Su más grande sueño era poder comprar una casa propia. Ellos vivían en un departamento que alquilaban, el cual quedaba muy cerca de sus respectivos trabajos. Así que se propusieron ahorrar para al menos poder dar un enganche para este. La pareja solía restringirse de muchas cosas para ahorrar dinero. Ellos no solían confiar en las entidades bancarias. Briseida años anteriores había tenido una lamentable experiencia, con la cual perdió gran parte de sus ahorros. Y cuando presentó su reclamo, dicha entidad no tomó cartas en el asunto, alegando que ella no contaba con un seguro especial para este tipo de casos. Y a partir de ese momento, el dinero que ella lograba ahorrar, lo guardaba siempre bajo su propio techo. Es decir, siempre lo ahorraba y lo guardaba en su casa. Enzo, por su parte, comprendía a la perfección a su esposa y decidió apoyarla. Así que el dinero que ellos lograron juntar mes con mes, lo guardarían en una caja especial que Briseida había comprado. Ya en tres meses después, lograron recaudar una gran cantidad considerable. Ellos iban por un muy buen camino. Y si seguían así, sabían que pronto podrían dar el enganche para su propia casa. El tiempo pasaba rápidamente. Briseida estaba muy entusiasmada. Ella empezó a buscar opciones de casas. Quería encontrar la de sus sueños. Y según su cálculo, solo bastarían unos meses para dar el enganche para su casa. Así que durante una tarde, después de llegar a su trabajo, ella decidió contar el dinero y tenerlo separado por cantidades. Se llevó una gran sorpresa. Cuando descubrió que faltaba una cantidad considerable. En un principio no comprendía. ¿Cómo es que podía faltar todo este dinero si ella nunca llegó a coger ni siquiera un solo billete? Así que no quedaba nadie más que Enzo. Pero él nunca le dijo nada. Así que esperó a que él le confesara que había cogido dinero de la caja de ahorros. Horas después llegó Enzo. Briseida lo esperaba con la cena lista. Se sentaron en la mesa para compartir los alimentos. Briseida esperaba que su esposo se sincerara con ella. Aquella noche era su cena de aniversario. Así que ella le recalcó justo aquella noche que ella se había enamorado mucho de él por la sinceridad con la que siempre la trató desde el primer día en el que se conocieron. La velada fue hermosa, pero Enzo jamás dio pista alguna de que él sabía algo de este dinero. La cena terminó y Enzo nunca dijo ni una sola palabra respecto al tema. Briseida se sintió traicionada. Su esposo y mejor amigo le estaba mintiendo de una manera muy vil. Briseida quiso averiguar cuál sería el motivo que llevaba a su esposo a tomar dinero sin decirle nada. Sentía que él estaba robando a ella. Se sentía traicionada. E incluso llegó a cuestionarse si realmente conocía a la persona con la que se había casado. Pasaron varias semanas y Briseida se encontraba en su habitación junto a Enzo. Ella decidió coger la caja donde guardaban el dinero para cambiarla de posición con la esperanza de que Enzo le confesara algo. Pero él no dijo una sola palabra. Por el contrario, ayudó a Briseida a acomodar la caja. Durante las noches Briseida no sabía qué hacer. Por un momento llegó a pensar en divorciarse de él. Pero estaba decidida a averiguar por qué era que él estaba haciendo esto. Briseida se encontraba muy preocupada, al grado en el que andaba muy distraída. Y durante una tarde, saliendo de su trabajo, sufrió un accidente y terminó siendo internada en un hospital. Prontamente los doctores se comunicaron con su esposo, Enzo. Quien acudió rápidamente para ver cómo se encontraba su esposa. Los doctores le informaron que ella se encontraba estable, pero que le realizarían diversos exámenes a profundidad para tener la certeza de que todo se encontraba en orden. Enzo ingresó en la habitación de su esposa, quien aún se encontraba dormida. Él esperó a que ella despertara y cuando lo hizo, se llevó una gran sorpresa. Briseida, al abrir los ojos, le confesó que no lograba ver nada. De inmediato Enzo llamó a los doctores, quienes al parecer, después de revisar a Briseida, constataron que debido a la contusión sufrida, ella había perdido la vista. Esperaban que fuera de manera temporal y esperaban los resultados de los exámenes. Al día siguiente, Enzo debía acudir a trabajar, así que dejó a su esposa en el hospital al cuidado de las enfermeras. Ya por la tarde, Briseida recibió la visita de los doctores, quienes le informaron que la pérdida de la vista sería temporal, transitoria, y que a medida de que transcurrirían los días, volvería a recobrar la visión. Ella les agradeció y de pronto, se le vino a la mente un plan. Ella les pidió a los doctores que no le dijeran nada a su esposo, que ella se encargaría de darle la noticia. Los doctores aceptaron y decidieron no involucrarse en este tema personal. Al anochecer, Enzo llegó a casa y Briseida le contó que los doctores aún no sabían cuándo recobraría a ella la vista y que había una gran posibilidad de que todo esto fuera permanente. Enzo abrazó a su esposa y le dijo que estaría junto a ella para siempre. No le importaba si ella llegaría a ser para toda la vida una persona invidente. Él no la amaba por lo que ella podía ver, la amaba por lo hermosa que era como humano y por el gran corazón que tenía. Briseida se conmovió mucho por estas palabras, pero decidió continuar con su plan. Al día siguiente, todo transcurrió con normalidad. Y días después también. Los días pasaban y de alguna manera Enzo procuraba hacer sentir a su esposa cómoda. Antes de irse a trabajar, le dejaba preparado el desayuno. Briseida aún no recuperaba la vista por completo, aparentemente, y llegaba solo a ver algunas sombras. Ella estaba segura de que pronto volvería a ser la misma de antes. Dos días después, Briseida recobró la vista por completo, pero no le dijo nada a su esposo. Ella quería observar todo lo que él hacía. En realidad, ella quería sorprenderlo Infraganti y confrontarlo. Los días pasaron y Briseida se encontró en su habitación. Ella durante aquel día no salió para nada. Pudo notar a Enzo muy nervioso. Él ni siquiera imaginaba que ella lo estaba observando. Ya al anochecer Enzo, se dirigió al clóset donde Briseida había guardado la caja que contenía el dinero. Él abrió la caja y totalmente confiado en que su esposa no podía ver lo que él hacía. Tomó dinero. De pronto, sacó de la caja varios billetes y los introdujo en su bolsillo. Luego volvió a dejar las cosas en su lugar. Briseida se levantó de la cama y le preguntó a su esposo qué era lo que estaba haciendo. Él le respondió que estaba arreglando las cosas en el clóset y Briseida lo confrontó y le respondió que pudo ver todo lo que él estaba haciendo y que necesitaba ya mismo una explicación. Enzo le respondió que cómo podía hacer eso posible si ella había perdido la vista. Briseida entonces le respondió que todo esto fue parte de un plan. Ella había perdido la vista pero de manera temporal y unos días antes la había recuperado pero no quiso decirle nada pues hace mucho tiempo descubrió que faltaba dinero en la caja así que quería sorprenderlo. Enzo le pidió perdón por lo cometido. Le dijo que verdaderamente tenía mucho miedo y vergüenza de confesarle lo que estaba sucediendo. Briseida le pidió que le tuviera confianza. Le dijo que ella era su esposa y que debía confiar en ella y contarle la verdad. Enzo se echó a llorar y entre lágrimas le confesó que ya hace varios meses le habían detectado un tipo de cáncer muy agresivo. Las medicinas que él necesitaba lamentablemente no las cubría el seguro. Por esa razón había empezado a tomar dinero a escondidas. Briseida al oír esto casi se cae de espaldas. Lo abrazó fuertemente y le preguntó si se encontraba mejor. Enzo le tuvo que confesar que le tuvieron que cambiar las medicinas hace algunos días porque su cuerpo estaba rechazando los medicamentos. Briseida decidió apoyar a su esposo y de ser necesario le dijo que usarían todos sus ahorros para poder salvarle la vida. Su esposo la abrazó y le dijo cuánto la amaba. Semanas después el organismo de Enzo fue rechazando todas las medicinas y fue llevado a emergencias por su esposa hasta un hospital. Estando allí los doctores le realizaron diversos análisis y constataron que el cáncer lamentablemente había avanzado muy rápido y había comprometido ya varios órganos de su cuerpo. A esto era que se debía su recaída Briseida le pidió a los doctores que por favor salvaran a su esposo que el dinero no importaba pero que debían salvarle la vida. Los doctores le prometieron hacer todo lo que fuera necesario y a la vez estuviera en sus manos pero habían cosas que ya no podían controlar. Enzo permaneció internado durante varias semanas en el hospital. Habían días en los que amanecía bien mientras que en otros se sentía como que ya no podía tolerar más todo hasta que sucedió finalmente lo que Briseida más temía. El cuerpo de Enzo no toleró más todo y terminó falleciendo. Briseida se sintió muy culpable. Sintió que la situación tal vez podría haber sido distinta si Enzo le hubiera confesado lo que sucedía en realidad desde el principio pero ahora ya no podía hacer más había perdido a su esposo al gran amor de su vida. Esto le dejó una gran lección y espero queridos oyentes que a todos y cada uno de ustedes también les deje una pequeña lección. Muchas veces la vergüenza y el temor a la reacción de la familia y los seres más cercanos nos impide confesarles por lo que estamos atravesando. En muchas ocasiones no confesamos lo que nos ocurre porque no queremos que nadie se preocupe demasiado o porque no queremos que nos vean de una manera distinta como un enfermo porque esto traza una barrera que a la vez debilita un poco también nuestra energía. Ni siquiera tomamos en consideración que muchas veces el amor de la familia y las personas que nos aman pueden brindarnos fuerzas y ganas para no darnos por vencidos ante situaciones tan críticas como estas. Sé que es duro atravesar por cosas difíciles y a la vez tener en cuenta que si las contamos a los seres que más queremos y que más nos quieren esto ocasionará que ellos también pasen por una situación difícil junto con nosotros. Cuando amamos a alguien lo que menos queremos es verlo sufrir y más aún si es por nuestra culpa pero realmente no debemos sentirnos así. tenemos que entender que no es justo tampoco para ellos que al final sientan que pudieron haber hecho más por nosotros porque en realidad somos nosotros quienes les damos permiso a nuestros seres amados de poder ayudarnos de poder darnos fuerza de poder darnos aliento en esas situaciones así que nunca tengamos temor o vergüenza de contarles qué nos ocurre a las personas que más nos aman. Seamos justos también con ellos y démosle la oportunidad de sentirse valorados y sentir que pudieron hacer algo por nosotros. Espero que les haya gustado esta historia queridos oyentes no se olviden de dejarnos un me gusta en este video si fue así y déjenos por favor sus opiniones en la sección de comentarios respecto a qué les pareció esta maravillosa historia. Yo soy María José Cisneros y espero volvamos a oírnos en el próximo video por este su canal de siempre Sentimientos Encontrados